Bienvenidos al canal de YouTube de Invierte en tu Casa Cefas Educando el ser antes de hacer Date una pasada por nuestro canal y mira los videos que tenemos para ti Tenemos videos educativos Capacitaciones Inmuebles Promos de servicio Suscríbete y recibe educación, capacitaciones e información de inmuebles Mira los videos en tu computador, tablet y smartphone Invierte en tu Casa Cefas, visítanos